En el cielo se oye lo que la iglesia le canta Si atlapa habala oración a Dios Su craguanima Recatate para ti En el cielo se oye lo que la iglesia le canta En el cielo se oye lo que la iglesia le canta En el cielo se oye lo que la iglesia le canta También se oye lo que la iglesia le canta En el cielo se oye lo que la iglesia le canta ¡Vamos todos a la vara, Jehová! 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 En los hogares donde estás cantando, alabando a Dios ¡Vamos todos a la vara, Jehová! 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 Salvador Si tuvieras fe Si tuvieras fe Si tuvieras fe Paciencia, mi hermana, el Señor te ayudará Si tuvieras fe 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 Paciencia, mi hermana, el Señor te ayudará Gózate pueblo de Dios No se cubre su corazón No se cubre su corazón Cristo pronto viene a levantar su iglesia Paciencia, mi hermana, el Señor te ayudará Paciencia, mi hermana, el Señor te ayudará Paciencia, mi hermana, el Señor Paciencia, mi hermana, el Señor te ayudará Oh Dios, ayuda a tu sierva, consuela tu iglesia, consuela, consuela esta familia, señor, que está glorificado en tu nombre. ¿Qué nieve que te vayas a Arsenio? ¡Le matas ya a Arsenio! ¡Eh!!! ¡El nunca viene! A la sobra o a tu mano Eso es presencia de Dios Sigamos adelante, sigamos adelante Sigamos adelante en la hora del Señor Pastor, Dios te bendiga en esta tarde Sigamos adelante, sigamos adelante Sigamos adelante en la hora del Señor No desmayes, no tires la toalla Sigamos adelante, sigamos adelante Sigamos adelante en la hora del Señor Ánimo, ánimo Cuando Cristo venga, nos vamos a la gloria Cantemos a la luz, a nuestro Salvador Eso es Cuando Cristo venga, nos vamos a la gloria Cantemos a la luz, a nuestro Salvador Gracias Padre, gracias Señor Gracias Señor Por estas bendiciones Gracias Padre, gracias Señor Gracias Padre, gracias Señor Dale la gloria a Dios Dale la gloria, dale la gloria a Dios Oh dale Padre, oh dale Dios Oh dale, gracias Señor Gracias Padre, gracias Señor Y gracias Espíritu, nos traigo la gloria a Dios Gózate hermano y hermana Bienvenido Padre, bienvenido hijo Bienvenido Espíritu, nos traigo la gloria a Dios Eso es, dale gozo Bienvenido Padre, bienvenido Espíritu, nos traigo la gloria a Dios Aprovecha, aprovecha, aprovecha el tiempo adorando al Señor Bienvenido Espíritu, nos traigo la gloria a Dios Así, 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 así Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve con poder Poder de Dios, poder de Dios El Espíritu Santo Poder, 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 el Espíritu Santo Pada tu mano, hermana y hermana, adorando, adorando, adorando al Padre al Hijo del Espíritu Santo de Dios Poder, 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 el Espíritu Santo Poder, 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 el Espíritu Santo Presencia de Dios Presencia de Dios Poder, poder, poder El Espíritu Santo Poder, poder, poder El Espíritu Santo Se mueve con poder Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Poder y poder, poder el Espíritu Santo Tu que estas desesperando milagro de Dios Recibe tu milagro Ahí esta, 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 ahí esta Aleluya, aleluya El diablo se ha equivocado, piensa que la iglesia no se goza, si, nos estamos gozando, mundialmente, alabando, 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 alabando a Dios Más amor, máis que morrame, máis que morrame, máis que morrame, máis que morrame. Yo estoy levantando mis manos adorando al Señor y tú también Levanta, levanta tus manos, ahí está como de este Dios Si vos lo quieres, aquí está pues, que es lo que quieres Que en mi corazón te sea, nena, aquí está pues, aquí está Recídate, reciba pues, reciba Espíritu de Dios, Espíritu de Dios Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios, se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve la mano de Dios, se mueve con poder Se mueve con poder, se mueve con poder Se mueve con poder, se mueve con poder Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios Ahí está el poder de Dios, se mueve con poder Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios Reciba pues, hermana, reciba pues, hermano La presente de Dios, reciba pues, hermano El Espíritu Santo, coble al lado, eso El poder de Dios, ahí está la presencia de Dios No importa el lugar o el fin Ya nada, ya nada, ya nada Eso, eso Esencia de Dios, esencia de Dios Se mueve en este lugar Y que pente, eso, hermano, ahora, eso, eso Se mueve, se mueve con poder Se mueve con poder, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Ya libertad, ya libertad, ya libertad Ahí está el poder de Dios, eso, eso Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios Recibe tu sanidad, recibe tu sanidad Se coman, se coman, se coman Recibe tu sanidad en el nombre de Jesús Recibe tu sanidad, recibe tu sanidad Se coman, se coman, se coman Recibe tu sanidad en el nombre de Jesús Eso, 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 eso El Espíritu Santo tiene poder El Espíritu Santo tiene poder El Espíritu Santo tiene poder El Espíritu Santo Adora Jehová tu Dios En el nombre de Jesús hermano Adora Jehová tu Dios 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 Alabando a mi Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Alabando a mi Señor Amistad a mi Señor Amistad a mi Señor Amistad a mi Señor Que te van a ayudar Se mueve con poder La mano de Dios está a tu lado Amistad a mi hermano Si... Se mueve... Se mueve la mano de Dios Se mueve la mano de Dios Se mueve con poder Se mueve la mano de Dios Se mueve con poder Aleluya Ten tu palabra Ten tu palabra Sigamos cantando Hermana Marisela Ahí está la bendición Ahí está la bendición Ahí está la bendición Ahí está la bendición Ahí está el poder de amar a Dios Ahí está la bendición Ahí está la bendición Ahí está la bendición Ahí está el poder de Dios Sí... Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Tal vez con tu familia estas encerrado Pero en tu corazón no ¡Si! Hay una libertad tremenda Hay una libertad tremenda de Dios El poder de Dios, poder de Dios, presencia de Dios, presencia de Dios. Es tiempo para Dios, este es el momento para Dios hermano, alabando, glorificando el nombre de Dios. Juego o adiós, llego o adiós, llego o adiós, llego o adiós. Los demonios se cruzan en el nombre de Jesús, des la salida. Todo aquello que está mandando su petición, créanlo, creanle que hay un respuesta en este momento. Declárate libre, que eres libre en el nombre de Jesús Declárate libre pues, tú que estás en este momento necesitado Dios, 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 es de la respuesta de tu clamor de tu oración Si tú necesitas una oración, declárate en el nombre de Jesús En sanidad, liberación, ahora mismo, en el nombre de Jesús Adora a Jehová tu Dios, adora a Jehová tu Dios ¡Esto, esto! Adora a Jehová tu Dios, adora a Jehová tu Dios ¡Eso es! Adora a Jehová tu Dios, adora a Jehová tu Dios, adora a Jehová tu Dios ¡Esto es! ¡El Espíritu Santo! 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 ¡Esto es! Ya viene palabra de Dios Este es el momento de adorar al Señor Esto es lo que pide de Dios de ti Los frutos de labios Los frutos de labios Si es lo que pide de Dios Y ahora viene palabra del Señor Y vamos a estar atentos para escuchar la voz de Dios Así, así, así Así se alaba Dios Así se alaba el Padre Así se alaba el Hijo Así se alaba el Espíritu Y usando de Dios Así, así, así Así se alaba Dios Así, así, así Así se alaba Dios Así, así, así Así se alaba Dios ¡Eso! Mi corazón se rebosa de la presencia de Dios Jesús está llenando vasos vasijas Están vacías vasijas que necesitan a Dios Dios está llenando este momento Tu corazón de aceite espiritual Mi Dios está conmigo me está llenando Mi Dios está conmigo me está llenando De su poder, de su poder De su poder, de su poder ¡Sami! 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 Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder para sanar, tiene poder para salvar, solo Jesús tiene poder, tiene poder para sanar. Solo Jesús tiene poder, solo Jesús tiene poder, solo Jesús tiene poder. Ven, siéntalo pues, si Dios te bendiga hermano, Dios te bendiga. Bendición, bendición, ahí está la bendición. Bendición, bendición, ahí está la bendición. Bendición, bendición, ahí está la bendición. Bendición, bendición. Bendición, bendición. El Espíritu Santo, El Espíritu Santo... El Espíritu de Dios...